¡Ae, ae, ae, ae! Llora corazón, llora, que tu lagunero no vuelve más Ya se va tu lagunero negra, se va para no volver Ya se va tu lagunero negra, se va para no volver Aquel que te quiso tanto y tú no quisiste querer Aquel que te quiso tanto y tú no quisiste querer ¡Ae, ae, 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 ae! ¡Ae, ae, 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 ae! Llora corazón, llora, llora corazón, llora Llora corazón, llora, que tu lagunero no vuelve más Llora corazón, llora, que tu lagunero no vuelve más ¡Pero gózalo bonito! ¡Con tanta sensilia! Llora corazón, llora, que tu lagunero no vuelve más ¡Y se vino el ritmo y el tambor! ¡Del terrayón, solora! ¡Zu, su, 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 su! ¡Ae, ae, 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 ae! Llora corazón, llora, llora corazón, llora Llora corazón, llora, que tu lagunero no vuelve más Llora corazón, llora, que tu lagunero no vuelve más Quien viene a matar se olvida, así lo dice el refrán Si te duele mi partida, llora corazón llora Ae, 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 ae Lagonero no vuelve más, llora corazón llora que tu lagunero no vuelve más ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! Sub, 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 sub